Mi hermano y Ashley regresaron. ¿Eso es cierto? Eda, tienes razón. Tenemos que celebrarlo. ¿Por qué no vas y te cambias? Está bien. Te prestaré ropa para que te cambies. Vamos. Es buena idea. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees? Parece que te aprovechas de la situación. ¿De qué estás hablando? ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Y qué si no lo hago? ¿Qué es lo que te molesta? Escucha. No quiero que Ashley se sienta incluso peor por mi culpa. ¿No te parece suficiente con Chala? Ahora involucraste a Eda. ¿Qué esperas que haga? ¿Acaso no conoces a Chala? Aunque ella crea que he vuelto con Ashley, no lo olvidará tan fácil. Al menos por un tiempo. Cuando las cosas se hayan calmado, necesitamos mantener a Chala lejos de Ashley. Mientras Chala crea que Ashley y yo estamos juntos, se mantendrá lejos de ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que soluciones las cosas con Chala. No lo entiendes. Ya no quiero nada con Chala, Volkan. Burak, no puedes deshacerte de ella tan fácilmente. Mi tío, mi tía, la madre de Chala. Incluso mi padre se opondría. No me importa. Pueden hacer lo que quieran. Ya tomé mi decisión. Chala tiene razón. ¿Hay alguien más en tu vida? ¿Por qué crees que hay alguien más en mi vida? Además, solías decir que Chala y yo no éramos el uno para el otro. ¿Qué ha cambiado? Tú. Tú cambiaste. La verdad es que no logro entenderte. Estás muy tenso. Siempre te he apoyado. Estos días, no te has comportado como mi hermano, ni como amigo, ni como un primo para mí. Todo lo que está pasando con Chala me pone muy tenso. No tiene nada que ver contigo. Lamento si te ofendí. Desde ahora, prestaré más atención. Igual está bien. Hagamos feliz a Eda. Subiré a cambiarme. Esta, ¿qué te parece? Está linda. Bueno. ¿Qué tal este? Creo que todos son hermosos, Eda. Ya sé. Pruébate este. Está bien. ¿Y yo? Ashley, estoy tan contenta de que hayan regresado. Casi me olvidaba de Varys. Espero tener una relación como la tuya. No pueden mantenerse alejados. Yo sabía que iban a volver a estar juntos. Como sea, me probaré este y tú ese. Está bien, mi niña. ¿Qué estás haciendo aquí? Suéltame. Inventa algo. Y no vayas a esa cena. No seas ridículo. ¿Cómo podría salir con una excusa ahora? Diles que tu madre te llamó y es urgente o algo así. No puedo hacer eso. Mejor ya déjame. ¿Tanto quieres ir a cenar con Volkan? No sabes lo que dices. Me volví loco en el momento en que lo vi tomar tu mano, Ashley. ¿No lo ves? Me volví loco. No alces la voz, Burak, por favor. Ya has causado muchos problemas. Renunciaré a mi trabajo en el club y me iré de tu casa. ¿Qué acabo de decir? Te confesé lo que siento. ¿Y esto respondes? ¿Esto es lo que gano por quererte? ¿Acaso viste cómo me trató, Chala? ¿Tienes idea de cómo me he sentido hoy? Soy muy consciente. ¿Crees que quería que esto pasara? ¿Qué tal si Volkan no hubiera llegado? Dime, ¿tú también me habrías defendido frente a Chala? ¿Habrías tomado mi mano y me habrías sacado de allí? Ya acéptalo, Burak. Soy la hija de la cocinera de tus padres. No podemos tener nada. Es imposible. Eso no lo sabes. Haré lo que sea. Por ti y por nosotros. No lo puedo creer. ¿En serio no puedo? ¿Acaso es una broma? ¿Burak Mazaroglu está enamorado? Y de la hija de la cocinera, qué maravillosa noticia. Esto debe ser justicia divina. No imagino cómo se pondrán, ni Hattie y Zelda, cuando se enteren de esto. Bueno, a mí no me consideraban digna de su familia por ser una persona de clase baja. Y entonces, ¿qué es lo que van a opinar de su propio hijo? Ya veremos si son tan despiadados con su hijo como lo fueron conmigo. Sí. Sí. Comienza el verdadero juego. Haré que esta relación se convierta en la perdición de la familia. ¿O dejaré de llamarme Bajak? Asli, ¿por qué no te has cambiado? Es que mi madre me llamó y me pidió que fuera a casa urgentemente. ¿En serio? Prometo que te compensaré. Está bien, pero tenemos que planear algo juntas. Sí, claro que sí. ¿Y bien? ¿A dónde iremos a celebrar? ¿Vendrás con nosotros? Por supuesto. Lo siento, se canceló la cena. ¿Por qué? Llamó a la mamá de Asli y le pidió que fuera a su casa. Muy bien. Entonces llevaré a Asli a casa. No es necesario. Me iré sola. Yo te llevaré. Asli, qué bueno que viniste. Gracias. Seguimos en contacto, sí. No fue nada. No olvides lo que hablamos. No estés triste. No lo olvidaré. Primo, nos vemos. Nos vemos, primo. Maneja con cuidado. No te preocupes. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Me lo merecía. Asli, por favor, no digas eso. Me siento mucho más culpable cuando hablas así. Porque lo eres. Bien. Está bien. Di lo que quieras, pero por favor, ya no estás molesta, ¿sí? ¿Está bien? ¿Puedo tomar tu mano? Por supuesto que no. Burak, cada vez que te digo algo, haces justo lo opuesto. ¿No ves la gravedad de todo esto? ¿Sabes qué pasaría si llegasen a descubrir lo que tenemos? ¿Entonces admites que tenemos algo? No, no lo hice. Eso no es lo que quise decir. Tú me entendiste bien, Burak. De acuerdo. Te prometo que seré más cuidadoso a partir de ahora. No más visitas en la oficina, ni besos en público. Me controlaré, ¿de acuerdo? No me refiero a eso. Quiero que te alejes de mí. No tienes idea de lo que me estás pidiendo. ¿Acaso una persona puede dejar de respirar? Porque eso es exactamente lo que me pides que haga. Hermano, no puedo creer que Ashley y tú están juntos de nuevo. Estoy tan feliz. Me doy cuenta. Todo sería mejor si no hubiera otros queriendo entrometerse en su relación. Eda, no comiences otra vez. Bueno, está bien. Ya no hablaré de eso. Después de la fiesta, vi cómo ustedes se miraban de una manera tan bonita. Son el uno para el otro. Por fin tomaron la decisión correcta. Espero que papá haga lo mismo. Eda, ya. Bienvenido, señor. Gracias. Hola, papá. ¿Chicos? Eda. Estás mejor, ¿no es cierto? Así es, papá. Gracias a mi hermano. Mi hermano y Ashley regresaron. ¡Qué bueno! Debes estar muy contenta. Claro que sí. Él ha tomado una decisión que le conviene. Espero que tú también lo hagas pronto. Bueno, me iré a mi cuarto. Estoy feliz por ti, hijo. Gracias, papá. ¿Tienes planes esta noche? Podríamos ver el partido. No, hijo. El chin estará con Chala. No se ha sentido bien. Ya veo. ¿Tú sabes algo de lo que ha pasado? Te pregunto porque Burak siempre te cuenta todo. No, papá. Es clásico de Burak. Solo quiere ser el centro de atención. Como últimamente ha trabajado mucho, no quiere más presión. No creo que ese sea el caso. Lo conoces. Él no está muy interesado en trabajar. Seguro le tema el matrimonio. Siempre ha sido un espíritu libre, al igual que su tío. Pero mi hermano no sabe manejarlo. Todavía no conoce bien a su hijo. A él solo le encanta controlar la vida de todos. No está bien que te quedes aquí. Deberías bajar más cerca de la casa. Burak, ya hablamos de esto. Está bien, cariño. Como tú digas. Nos vemos. Asli, ¿te gustaría salir en la noche? Por supuesto que no, Burak. ¿No le darás un beso a tu novio? Este té le sentará muy bien a la señora. Está tan tensa. ¿Te das cuenta, Sucran? Justo hoy hablamos de eso. Lo sé, Emel. Y dijimos lo bien que se ven juntos y la bonita relación que tienen. Y mira lo que pasó. Ay, Dios mío. Hola, hija. Hola, Asli. Hola, tía Sucran. Señor Jalil, buen provecho. ¿Cómo está? Estoy bien, Asli. Gracias. ¿Tú cómo estás? Yo bien, gracias. Espero que este té le ayude a sentirse mejor a la señora. Tiene que estar bien para cuando llegue el señor Nihat. Ojalá que sí. Mamá, ¿qué le pasó a la señora? No se siente bien. Su hijo terminó su relación con la novia. Pero esto no nos incumbe, hija mía. ¿Tienes hambre? Ya he cocinado. ¿Quieres un poco? Me serviré un plato. Toma uno. Señora Emel, muchas gracias. Estuvo muy... Ay, ¿qué hice? Lo siento mucho, señora. Soy muy torpe. No quise hacerlo, ¿sabe? No pasa nada. Solo debo lavarlo y listo. Es difícil que salga la mancha de aceite. No importa. Es un vestido viejo. Ya regreso, ¿sí? Iré a lavarlo. Lo siento. Lo siento tanto, señora. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a buscar agua. Tengo sed. Ven cuando yo no esté. No puedo venir a la cocina. Entonces me voy yo. ¿Eso qué es? ¡Guau! ¿Cocinó mi suegra? Huele delicioso. Joven Burak, me pudo haber pedido agua. Ah, sí. Está bien. No importa. Yo me voy. El joven Burak nunca había entrado a la cocina. ¿En serio? Escucha, Asli. Sé que sabes lo que haces, pero ten un poco más de cuidado. El joven es un mujeriego. No estés cerca de él cuando estés aquí. Descuida a ti, Azucran. Bueno, hija. Gracias a Dios eres inteligente. De lo contrario, no podría poner mis manos en el fuego por ti. La señora Zelda es una buena persona, pero cuando se trata de su hijo, no le importa nada más. Por la más mínima cosa, ella nos echaría a la calle. Entiendo. Tendré más cuidado, tía. No debes preocuparte. Bueno, hija. Yo debo salir un rato. Ah, Jalil. ¿Podrías llevarme a la estación? Estoy aquí por eso, andando. ¿Qué estás haciendo aquí? Déjame. No. No vino a ver a Burak. Vino a verme a mí. Nosotros volvimos. ¿Qué? Vámonos. ¿Qué? No sé qué habría hecho si no hubieras aparecido. Me quedé sin palabras. No supe qué decir. Por favor, Azli. Ya para de llorar. Si lloras, haces que me sienta peor. Ya pasó. Volkan, te lo agradezco. No sabes lo que significa para mí que me hayas protegido. Incluso tuviste que mentir por mí. No es molestia para mí. No te hagas la inocente. Sabes que te conozco muy bien. No se te olvide que solo eres un juguete para Burak. Yo soy su futura esposa. Métetelo en la cabeza. Ni creas que puedes ocupar mi lugar, princesa. Tú eres solo una chica pobre con la que él quiere divertirse. Entiéndelo de una vez. La señora Zelda es una buena persona. Pero cuando se trata de su hijo, no le importa nada más. Por la más mínima cosa, ella nos echaría a la calle. No puedo dejar que esto continúe. Tengo que ponerle fin. Le tomaré fotos lindas a mi novia. ¿Qué tal si alguien las ve? No te preocupes. Las ocultaré muy bien. Las ocultaré muy bien. ¿Hija? Asli. Me siento muy cansada hoy. Si no has terminado, yo te puedo ayudar a terminar, mamá. La señora Zelda y el señor Nihat ya cenaron. También bebieron café. Supongo que ya no pedirán nada más. Asli, escucha, hija. Esta tarde puse mi vestido a remojar. ¿Puedes lavarlo y tenderlo, hija? Claro, mamá. Está en la lavandería. Ok. Estoy quedando. A la lavandería. Sí. irtes. ¡Gracias! 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 ¡Me asustaste! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué crees que hago? Burak, alguien podría vernos. ¿A qué hora nos encontramos mañana? ¿Cómo que vas a renunciar? Si lo haces, yo también renunciaré. Encontraremos un nuevo trabajo. Burak, no actúes como un niño. Hijo, ¿a dónde te has ido? ¿Burak? Burak, ya no podemos seguir con esto. Si tú continúas presionándome de esta manera, voy a tener que mudarme de esta casa. Está bien, te entiendo. Como tú digas, esta es la última vez. Nunca más volveré a hacer algo que te incomode. ¿De acuerdo? Señor Burak, debería ir a su habitación. Su madre está cerrada. Y tú solo quédate en silencio. Pero, ¿desde cuándo lo sabes? Señor Burak, de eso hablaremos luego. Ay, Burak, te he estado buscando por toda la casa. ¿Qué haces aquí? Es que, nada, creí escuchar ruidos, pero no es nada. ¿Por qué me buscabas? Ay, bueno, sí, quería hablar contigo un momento. Ah, solo querías hablar. Bien, pensé que era una emergencia. Mamá, ¿no podemos hablar mañana? Eh, está bien. Disculpa. Ya podremos hablar mañana. Sí, mejor mañana. Quiero ir a la cama. Jalil, puedo explicarlo todo. Asli, no debes explicarme nada a mí. Ah, también fui joven, así que no te avergüences por esto. Con el señor Burak ya hablaré más adelante. Bueno, muchas gracias. Mamá ya se ha ido. Por cierto, muchas gracias. Me alegra que no los hayan atrapado. ¿Estás bien, Asli? ¿Cómo esperas que esté bien, Burak? Tus acciones me ponen en riesgo constante. ¿Te diste cuenta ahora? Sí, por supuesto que sí. Tenías sazón desde el principio. Lo siento mucho. La siguiente compara de nuevo. Lo siento mucho. Vamos a hablar de la預 문el. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!